Bienvenidos a las noticias de la CUPS. Yo soy Melanie, la presentadora del Departamento de Español. Reino Unido impone sanciones a Irán por el supuesto suministro de drones a Rusia. Reino Unido ha anunciado este jueves nuevos castigos contra Irán, siguiendo la decisión de la Unión Europea, quien ha impuesto restricciones contra cinco personas y tres empresas iraníes que han suministrado drones kamikaze a Rusia para ser utilizados en ataques contra civiles en Ucrania. Por otro lado, Ucrania confirma el derribo de 15 drones rusos fabricados en Irán. Ucrania ha informado que ha derribado un total de 15 drones lanzados por las Fuerzas Armadas Rusas. Según la autoridad militar ucraniana, el ejército ruso, ha empleado este jueves un total de 20 vehículos aéreos y ha lanzado varios ataques con misiles en una veintena de localidades, especialmente en la región de Donetsk. Hola, soy Cyberwedding Spanian Ucrania es. Xeo, încrania ha Gracias por ver el video.